Tiene la palabra el diputado Héctor Flores. Gracias, señor presidente. La verdad que escuchar al jefe de gabinete de ministro hablar del acompañamiento que tuvo la gestión del gobierno en el comienzo de la pandemia, me parece que ha sido muy importante porque eso se ajusta a la verdad. Pero hoy tenemos que decir que transcurridos 133 días de la cuarentena, algunas cosas se van delineando como que en la Argentina hay dos modelos para superar este problema. Uno que fue básicamente encerrarnos en estos 133 días con una política donde se instaló el miedo al contagio como única forma de poder contrarrestar esto. La otra tiene que ver con las cuestiones que planteamos como pregunta durante este informe que está haciendo el jefe de gabinete y que tiene que ver con la cuestión de cómo salimos de esta cuarentena. Porque al miedo del contagio y esta postura de darnos algunos consejos y tomando como referencia la ética del cuidado, nosotros tenemos que decir que una política integral para combatir el tema de la pandemia tenía que ver con estar atento y respetar lo que se había dicho con relación a los contagios, pero también estar atento a los efectos colaterales de esta pandemia, de esta cuarentena. Y yo creo que en eso no se estuvo en cuenta. En la cuarentena el Congreso pudo sesionar. Hay tiempo para implementar una mesa que asesore sobre reformas judiciales al presidente. Pero la mesa que con bombos y platillos lanzó el presidente para luchar contra el hambre brilla por su ausencia. Creo que el ciudadano chubutense Marcelo Tinelli podría haber participado por Zoom si este era el problema para no juntarse y proponer alguna medida concreta. Nosotros hemos presentado proyectos para incentivar la agricultura urbana y perirubana en terrenos públicos y privados que hoy están en desuso. Le hemos preguntado sobre políticas concretas en este tema fundamental y no hemos recibido respuestas explícitas de cómo se está trabajando en esta temática. Solo ha respondido el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat informa que ha definido políticas transversales que aplican a cada uno de los programas y de las acciones que desde éste se promueven y ejecutan. Le consultamos sobre qué iniciativa ha tomado después de la limpieza de funcionarios que hubo en el Ministerio de Desarrollo por el robo en las compras de alimentos y no hemos recibido ninguna respuesta concreta. Le preguntamos sobre política post-pandemia y las respuestas son contradictorias. Pregunta 381. ¿Se confía en que una vez controlada la situación sanitaria, la economía va a empezar a normalizarse? Creo que esas son respuestas muy generales y creo que tampoco ha respondido y nos llama la atención la pregunta que nuestro bloque ha hecho en relación a planificaciones post-pandemia respecto a los programas sociales. Solo responden que habrá continuidad y a lo sumo cambio de algunos nombres de programa. Y ha tocado esta cuestión de la ética del cuidado y a mí me parece que es muy interesante ver esto. También el cuidado, la ética del cuidado está en las relaciones que uno establece, en las relaciones con el otro, en las relaciones personales y en las relaciones entre los distintos bloques y cómo se debate. No puede ser que la ética del cuidado se refiera a los insultos, a tratarnos de irresponsables o de canalles quienes tuviéramos una política distinta. Y también se refirió al miedo. Y el miedo en la sociedad está instalado no solamente por el contagio sino también el miedo al futuro con relación a la cuestión económica. Una gente no puede vivir con 20.000 pesos que le da el IFE para 133 días de cuarentena. Y creo que a ese miedo, sí, termino con esta frase, a ese miedo se lo combate con la esperanza. Y nosotros los que tenemos convicción tenemos esperanza. Yo tengo esperanza porque tengo también un mandato que tiene que ver con una cuestión que es no robar, no usar a los pobres y en ese sentido a mí me parece que el gobierno no está cumpliendo con este mandato. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Flores.